Hola amigas, bienvenidas a una enseñanza más aquí a Viviendo con Emuná, Zuna y Tobá. El tema de hoy va a ser los ingratos. Ambos eran ingratos. En vez de festejar y darle las gracias a Hashem y Baraj, por toda su bondad, se quejaban de la única cosa que no tenían. Los dos cometieron el mismo error. ¿De quién se trata? Veamos, queridas amigas. Y aquí nuestros sabios nos dicen que no hay nada que no esté aludido a la Torah. Así que con Burim, casi encima, nos preguntamos ¿dónde está aludido Jamán en la Torah? Nuestros sabios responden. Nos dicen que al analizar el pasaje de Génesis, o de Bereshit, en el que Hashem le pregunta a Adán, ¿acaso comiste del árbol del que te ordené no comer? En hebreo, del árbol, se dice jamín jaez. Nuestros sabios dicen que es el término jamín, del cual es una alusión a jamán, porque ambas palabras en hebreo se escriben igual. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues la Gemara parece un poco crítica y difícil de entender. Veamos. Y aquí viene Rabia Oshua, Jojen, y nos dice algo muy hermoso. Él nos dice que tanto Adán como Jamán tenían todo lo que querían en el mundo, pero a cada uno le faltaba algo. Veamos. A Adán le faltaba el fruto prohibido. Y a Jamán le faltaba la disposición de Mordecai apostrarse ante él. La tremenda magnitud de sus bendiciones no significaba nada para ellos a causa de esa sola cosa que les faltaba. Y veamos. Adán tenía a todos, a todos los ángeles sirviéndole. ¡Qué maravilloso! Ayer lo puso a cargo de toda la creación y todas las criaturas le servían. Tenían cientos de frutos, verduras, nueces, hierbas, hierbas exóticas. Con qué deletarse. Pero en vez de disfrutar de la increíble abundancia que poseían. Estaba triste. Estaba muy triste a causa de ese único fruto que no debía que comer. ¡Qué gratitud! Pues Jamán, veamos. A Jamán, la gallita, era el virrey de la Hashverosh y el gobernador del facto de 127 naciones. Todos los ministros del rey se le postraban en señal de reverencia. Y él era el hombre más rico del mundo entero. Tenía más de 200 hijos. Y todo lo que quisiera en el mundo entero era suyo. Sin embargo, él dice, todo esto no me vale de nada. Cada vez que veo al Mordejai, al Mordejai el judío sentado en la puerta del rey. ¿Y cómo alguien puede ser tan ciego como para ignorar su riqueza, su riqueza indescritible y molestarse por un detalle tan insignificante? ¡Qué ingratitud! Veamos. Ahora vemos que hay una conexión entre Adán y Jamán. Ambos eran ingratos. En vez de festejar y darle las gracias a Hashem, al Todopoderoso, por toda su bondad, se quejaban y se quejaban de la única cosa que no tenían. Los dos cometieron el mismo error. La diferencia es que Adán hizo teshuva. Se arrepintió, se arrepintió, pero mientras que Jamán se llevó su maldad a la tumba. ¡Qué triste! Todos debemos aprender a ser felices con lo que nos tocó en la vida, queridas amigas, sin quejarnos porque lo que no tenemos, sin quejarnos por lo que no tenemos y enfocarnos siempre en lo que sí tenemos. El hecho de ver los 10 milímetros que nos faltan en el vaso en vez de los 80 milímetros que sí hay, proviene de la fuerza espiritual negativa, la fuerza espiritual negativa conocida como Jamán Amalek, la fuerza espiritual impura que se centra en el pensamiento de la ingratitud y la falta. Nuestra tarea consiste precisamente lo contrario, enfocarnos en las innumerables bendiciones que tenemos y darle las gracias profundamente a Hashem por todas ellas. Entonces, vemos que por eso no nos sorprende que Jamán y Amalek tengan mal ojo porque ellos son descendientes de Esav y aquí viene Rabi Nachman y nos enseña que los 400 hombres que a Esav que lo acompañaron en el camino a su comportamiento con Jacob simbolizan el mal de ojo, ya que las letras de la frase hebrea Raim, mal de ojo, tiene el valor numérico de 400. Véase, la sabiduría y enseñanzas de Rabi Nachman. Nos dice que la influencia de Jamán Amalek causa mal de ojo, dado que la principal influencia de Jamán Amalek es la ingratitud y la herejía. Entonces, debemos librar nuestros corazones y nuestras mentes de todo rastro de estos defectos estudiando la Torah. Como siempre les digo, queridas y señores, hay que estudiar la Torah expresando nuestra gratitud a Hashem y fortaleciendo nuestra emuná y en general estando satisfechas siempre con lo que tenemos. Siempre hay que estar satisfechas y agradecer a Hashem. En efecto, la fuente del mal del ojo es el deseo que tiene la persona de sentirse como Hashem y de pisotear a todo y a todos los que se le paran en el camino y el tratamiento para tal enfermedad espiritual es porque la persona con mal de ojo eventualmente se consume a sí misma y es acostumbrarse a darle las gracias a Hashem en vez de estar mirando todas las cosas mal. Tiene que darse las gracias a Hashem profundamente por todo lo que tiene y no tomar nada por sentado. Cuando la persona ignora la visión de los riñones que funcionan, los pulmones que respiran, los ojos que ven y el corazón que late, es un ingrato de la peor clase que existe. Esa, esa ingratitud es además una expresión de la total falta de emuná. Aquel que emprende a expresar gratitud prácticamente corrige el pecado de Adán y Eva, quienes antes de pecar no le dieron gracias a Hashem. No le dieron gracias a Hashem por sus bendiciones. Entonces la gratitud y la emuná acaban con la influencia de Jamán a Malek. Por lo tanto, la gratitud es la base de nuestro triunfo sobre Jamán a Malek y todas las fuerzas malas en Purim. Así es que la luz de la gratitud dispersa la oscuridad de Amalek y Jamán. Feliz Purim a todas.